Tengo el corazón hecho pedazos, rota mi emoción en este día Noches y más noches sin descanso, fiesta de esa sol del alma mía Cuántos, cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida Loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado A nuestra juventud, más frágil que el cristal, fue mi amor junto a ti Cristal tu corazón, tu mirada, tu reír Tus sueños y mi voz, y nuestra timidez, temblando suavemente en tu balcón Y ahora solo sé, que todo se perdió, la tarde de mi ausencia Ya nunca volveré, lo sabíe, nunca más Tal vez me esperarás, junto a Dios, más allá Más frágil que el cristal, fue mi amor junto a ti Cristal tu corazón, tu mirada, tu reír Tus sueños y mi voz, y nuestra timidez, temblando suavemente en tu balcón Y ahora solo sé, que todo se perdió, la tarde de mi ausencia Ya nunca volveré, lo sabíe, nunca más Tal vez me esperarás, junto a Dios, más allá Más allá